Los proyectos que se viven en esta ciudad, que se crean en esta ciudad, pero lo más importante, cuando se cree en el talento, muchas veces estamos buscando puertas cristianas para encontrar talentos que existen, abundan en nuestra ciudad, en donde definitivamente solo necesitan es la oportunidad. Y creo que esto es algo que una mujer, que ustedes conocen, muchos conocimos su historia de vida, que no ha sido fácil, no fue fácil, pero decidió, yo creo que todos tenemos un don, y el don que ella encontró fue para ayudar a otros, y para mostrar precisamente sus talentos. Así que queremos darle la bienvenida a Leida, a las que nos acompañan con un gran plazo. Porque creo que después de todo lo que viviste, poner al servicio de los demás, o por lo menos no permitir que vivan lo mismo, a través de mostrar que somos gente valiosa, poderosa, llena de talento, eso hace que valga la pena de uno disfrutar de la vida, cual es el servicio de los demás. Pero además tienen los Juan David, Juan David, Juan David, Juan David, Michael Alejandro también, y Rubén, cierto. Ah, no me olvide de ninguno. No, 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 bienvenido. Muchas gracias. Primero comenzamos por ahí, cuéntanos un poquito en qué consiste esta obra para conocer, este tema y a todo lo que queremos. Bueno, creo que todo, muchas gracias por la invitación, estamos emocionados desde acá, y pues yo más aún de estar en compañía de estas decidentes personas, Rubén Arrozco, como ya mencionaste, que es el presidente de la Comunicación de Satanistas Colombia.